Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Viento del Este Y volvemos a Storville, estamos por aquí por casa de Morgan Y si recordáis en el capítulo anterior, si no lo habéis visto, ir corriendo a verlo Porque pasaron algunas cosillas interesantes con Aiden, ¿vale? Así de manera sorpresiva, estábamos tranquilamente en casa, íbamos a ponernos con la jardinería y todas esas cosas Y de repente Aiden nos llamó por teléfono y nos dijo que si nos invitaba a un bar Ese bar estaba bastante muerto, aparte de porque era el día de los fantasmas, porque no había mucho jaleo por allí Y bueno, nos fuimos del bar a una discoteca que estaba un poquito más animada, una discoteca de Storville, ¿vale? En esa discoteca, pues bueno, estuvieron bailando y riéndose y pasándoselo bien toda la noche hasta el amanecer Aiden y Morgan Y al final, pues Aiden se lanzó y pues besó a Morgan Y la verdad es que Morgan estaba bastante receptiva, cosa que nos extrañó a todos mucho, pero estaba bastante receptiva Así que bueno, la cosa cuajó y acabaron enrollándose un poquito en un armario, ¿vale? La cosa no ha pasado a mayores, la cosa se ha quedado ahí y Morgan pues luego regresó echa polvo de día prácticamente, sí, de día Y bueno, directa a la cama, ya sabéis Así que ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy aparte de recapacitar en lo que hemos hecho la noche anterior En que se nos fue un poquito de las manos Vamos a celebrar el día de la cosecha, ¿vale? Entonces, como quiero yo editar la festividad, bueno, editarla, quiero hacer una... Sí, perdón, a ver ¿Qué hay que hacer? Decorar nomos festivos, gran manquete de espíritu de gratitud Vale Pues yo lo que quiero hacer es montar un evento Porque quiero invitar a algunos de nuestros amigos, ¿vale? Añadir acontecimiento, venga Vamos a invitar a alguno de nuestros amigos aquí al... Cena con Vite, podríamos hacer, ¿no? ¿Qué data para jugar con infantes, no? Fiesta de cumpleaños, fiesta en casa Yo creo que una fiesta en casa, a ver ¿Qué era lo que había que hacer las fiestas en casa? Aperitivos y alucinantes bebidas Ya te puedes invitar a unos cuantos Vale, venga Yo creo que vamos a montar una fiesta en casa Que es algo un poquito más... Como menos... Menos... De cocinar, ¿vale? Porque es que a Morgan no se la da muy bien cocinar Así que vamos a invitar a la gente Y vamos a ver a quién podemos invitar Porque no conocemos tampoco a mucha gente A Ulrich, la vamos a invitar Que es nuestra compi de la facultad, ¿vale? Esa con la que estamos haciendo un poco de migas Vamos a invitar a Marcus Vamos a invitar a Darius ¿Vosotros creéis que deberíamos invitar a Darius? Venga, vamos a invitarle, ¿va? Y vamos a invitar a quien más, quien más Pues hombre, no sé si conocemos a más gente así un poquito Estos no sé quiénes son Creo que son... Bueno, está así, es Katrina Caliente, ¿vale? Pero no sé si los conocemos Este Jackson Dillon es vecino de Storville, ¿vale? Valeria Higgins también Pero no lo conocemos muy bien Anaya Young No, Daniela Lake, sí Y Delilah Lake también, ¿vale? Esas son las gemelas estas Que son amigas de... De Aira, ¿vale? A Aira también la conocemos Que la podríamos invitar Pero los Mackenzie hacen su propia comida o cena de la cosecha, ¿vale? O sea que a los Mackenzie No los vamos a invitar Y la historia está Invitamos a Aiden No invitamos a Aiden Porque si invitamos a Aiden Se puede liar muy parda ¿Vale? Entonces a lo mejor Lo mejor sería No invitarle de momento Y a Mikaela Bueno, vamos a invitar a Mikaela Porque parece que nos ha caído bien A Derrick A Derrick Es Sipman ¿Vale? Y ya está Mikaela Sipman Y Derrick Sipman ¿Vale? Es que estos son marido y mujer ¿Vale? O sea, estos son marido y mujer Y Jade Creo que nos entran todos Yo creo que sí No vamos a invitar a Aiden Porque es que si va Darius Yo supongo que Morgan No quiere liar mucho más la cosa Y aparte Como lo que pasó anoche No lo Digamos que ya no lo preveía Que pasara Pues tampoco quiere liar Mucho más el tema con Aiden Y quiere dejar un poquito de espacio Para pensar Y esas cosas ¿Vale? Entretenimiento Pues no vamos a contratar A nadie de entretenimiento Y de coctelero Contratamos a alguien Pues tampoco Y de catering Pues tampoco Mira Lo vamos a hacer todos nosotros ¿Qué le vamos a hacer hoy? Esto es así Y obviamente lo vamos a hacer en casa ¿A qué hora? Pues va a ser por la tarde Noche más bien ¿No? Como a eso de las 8 Y ya está Un ratito de fiesta Y tampoco nos vamos a volver muy locos ¿Vale? Simplemente es para celebrar un poquito Lo que es El día de la cosecha Y ya en breve Creo que empezamos Dentro de un par de días Empezamos ya el invierno ¿Vale? Que veremos a ver en Storville Cómo es el invierno Porque ya hemos visto Que el otoño Salvo los últimos días de otoño Que han empezado a ser más frío El otoño es más bien cálido aquí O sea que No hace mal clima Veremos a ver Qué es lo que pasa en invierno A ver Mujer Tú sigues durmiendo Esta sigue durmiendo Porque está hecha polvo Y se está meando Lo típico ¿No? Que vienes Te echas a dormir Y luego te pones a mearte Como Dios Venga Cuando te levantes Te vas al baño ¿Vale? Vamos a darle un poquito Para adelante Para que nuestra chica Se recupere un poco De yo que sé Incluso de su resaca Y ahora volvemos Vale Son las 5 y media de la tarde Morgan Te tienes que poner las pilas Son las 5 y media de la tarde En serio O sea Van a venir tus invitados Y tú estás todavía En bragas Literal ¿Vale? Estás en bragas Y te tendrías que Ir al baño Pegarte un duchazo Y bueno Recibir a tus invitados ¿Vale? Y empezar a hacer alguna cosilla De comida O algo de eso Digo yo No sé Te vas a dar una ducha Energizante Para que te espabile un poquito Porque te ve un poco dormida todavía Y sigue con lo del primer beso Madre mía Ella sigue flipando ¿Vale? O sea Le ha gustado Le ha gustado El enrollarse con Aiden Le ha gustado Lo que pasa es que Claro Pues complica un poco Las cosas Y tampoco es cuestión De complicarlas ¿Verdad hija? Venga Claro que sí Con su trenza Ahí A lavarse bien la cabeza Mira cómo canta ella Es que Morgan es divina Me muero de hambre ¿Cenas conmigo en Taber de Winterburg? A ver Aiden No puedo cenar contigo Porque tengo un evento en casa Al que no estás invitado Eso lo omitimos ¿Vale? Pero No mira No voy a contestarte al mensaje Lo siento Voy a ignorarlo Voy a hacerme un poco La de que no me he dado cuenta De que ha llegado el mensaje Y ya está Punto O sea Pensemos que ha sido un mensaje De Whatsapp Y no lo está Y no lo está No se ha quedado en visto ¿Vale? Oye Yo creo que esto se está muriendo O algo así Busca Hablar a la planta Bueno pues hablar a la planta Yo para mí que es que Ya está chungo esto Y esto no sale Ni para Dios Ah vale Porque es verano Y primavera Es que Es que Hemos plantado como el culo En serio Vale pues tocará eso Quitarlo Por cierto ¿Cómo están las abejas? Tienes que aplicarles Poner ese traje de apicultor Ahora cuando puedas Te pones un traje de apicultor Hija Cuando hayas terminado De hablar con la planta Que ya en breve Viene la gente A las 8 O sea Queda muy poquito Cuando le cuentas tu vida A una planta Mira el gato El gato lo mira como diciendo Pero por qué hablas A una jodida planta Vamos a ver Por qué hablas A una planta Habla más con nosotros Joder Luego le vas a dar Un poco de mimos A los gatos Pero después Cuando arreglemos A las abejas Que por cierto En la actualización nueva Se supone Que ahora las abejas Ya no nos atacarán tanto ¿Vale? Porque es que Joder Es que cada vez que pasabas Cerca de un panal de abejas Pero te atacaban a tope O sea Es que tenían una mala leche Que flipas Y luego vamos a intentar Recoger miel Ay que es esto Fiesta en casa Ay madre mía Que la liamos Vale 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 Es que están polinizando No 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 Están polinizando bien Joder Es que de repente Mirad Cuanta Cuanta abeja Cuanta abeja Tengo miedo Venga recoges un poco de miel Y yo creo que con la miel esa Podremos hacer algo Espérate No comas todavía Espérate Vente aquí Que vamos a hacer Un banquete De estos Espérate Hacer banquete Se puede Preparar un gran banquete Venga Y como somos Vegetarianos Vamos a montar Un banquete De tofu pavo ¿Vale? Obviamente Y aquí además Lo tenemos con cualquier hierba O sea que tenemos hierbitas Y cosas de esas Que lo van a hacer Que estén mucho más rico Venga va Ay claro que sí Que le estás dando mimos al gato Me parece bien A ver Quítate eso Cambiar atuendo ¿Y qué atuendo nos vamos a poner? Pues nos vamos a poner Hombre un poco normalitos ¿No? Yo creo que un vestidito Así Un poco más normalito Y ya está Vamos arreglados Pero informales Tampoco hace falta Mirarla Y ya va Segura de sí misma Por la vida Ah no Perdón Va vigorizada No va segura Es que son muy parecidos Lo de ir vigorizado Y ir seguro Va muy parecido Vale Venga Venga ponte a ver Qué tal se nos da Porque el nivel de Cocina es el 2 Vale O sea que Dentro de nuestro nivel Digo yo que hará un A ver No te comas la comida Que pillas ¿Dónde va el gato? Madre mía Que se sube a la nevera ¿Habéis visto lo que hace? Que se sube a la nevera Y ahora para abajo otra vez Madre mía Qué desastre Eso Eso No ha pasado nadie No te ha visto nadie No te preocupes Venga Tú hazlo con esmero Y con cariño Y seguro que gusta Por cierto Vamos a ver Qué tenemos por aquí Para celebrar Teníamos que haber puesto aquí Alguna lucecita Es que yo creo que fuera Va a hacer El fiesta en casa Está a punto de comenzar Esto pondrá el fin Vale Adelante Bueno pues venga Que empieza a llegar la gente Venga Claro que sí Y vamos a Espérate Porque no hemos hecho nada De lo de la cosecha O sea Poner adornos Vamos a poner los adornos Tará Vale Perfecto Bueno Estos mismos Sí Que son muy bonitos A mí me gusta poner los automáticos ¿Por qué te has cambiado de ropa? Hija Bueno ya se ha puesto lo que le ha parecido bien Vale ya está Dreser A ver Cambiar atuendo Este Que te tenía yo puesto Hombre Claro que sí Viene ahora cuando empieza a llegar la gente Ojalá que venga pronto Bueno Viene Marcus 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 ¿Qué te pasa hijo? Alegrar el día Gracias por venir Le dices Hay que buscar los gnomos Gnomos festivos Pero no nos han salido ¿Han salido gnomos? Yo no los he visto ¿Habéis visto algún gnomo por aquí? No he visto un solo gnomo De verdad O sea yo sé que hay que buscarlos Pero Es que no No he visto ninguno Vamos Yo no lo veo por ninguna parte Hay que Hay uno ahí No 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 Esto es un bote de ¿Dónde leches están los gnomos? Oye no te cargas el mobiliario gata Que no tengo dinero para más Bueno este señor viene fatal Oye te voy a alegrar un poco el día Te voy a animar Porque te veo que estás Estás muerto de la vida Espérate Comparte el espíritu Claro que sí Comparte el espíritu Y hay que Espíritu de gratitud Hay que agradecer a alguien O sea Ah vale Que es que no puedo hacer más cosas Vale A ver si terminamos de hacer La medica La comidica Gran banquete Vamos a dar el gran banquete Que dejaremos por aquí Así Muy bien Bienvenidos a mi banquete vegetariano De tofu pavo Claro que sí Bueno todos han subido para arriba Porque es donde está el ordenador Si os pretendéis todo Jugar al ordenador a la vez Vais listos Ya os lo digo yo Porque no va a ser posible Ay que no me deja hacer más Madre mía ¿Dónde vas? A ver ¿Dónde va esta mujer? Le va a sentar ahí A ver A Marcus Dale gracias por venir Y a esta también Gracias por venir Venga Toto Rui ¿Dónde está Marcus? Ay que ha venido esta también Bueno esta es la vecina Que es de Que es de aquí De Stormville A este la habíamos invitado A mí no me suena Ay y ha venido también Magnus ¿Vale? Que está aquí Está por aquí Miradle que mono Se ha puesto con su chalequito Este es el señor chalequito ¿Sabes? Le hemos dicho gracias por venir Si Quiero lo del espíritu este A ver Espérate Compartir espíritu De la festividad De la cosecha No sé si se hace así Vale Estos son los Marido y mujer ¿Vale? Estos son Los señores Speedman Melina ¿Vale? Él será Speedman Y ella será Melina Entiendo ¿Qué tal Marcus? ¿Cómo estás? Bueno Y ahora cuando vengas a este Igual le dices que Gracias Ahora cuando te deje Porque Estás aquí hablando Charlar con Marcus Déjate de charlar con Marcus Marcus hoy está triste No sabemos muy bien ¿Por qué? Pero bueno Cosas de la vida Que pasan No encuentro Los gnomos No me han salido Yo creo que no me han salido Los gnomos aquí A lo mejor me han salido En la discoteca Es que los gnomos Salen donde Donde empiezas el día ¿Vale? Entonces gracias por venir Dile Venga Le vas a decir A Magnus Y no le digas nada De lo que hiciste anoche ¿Vale? Tú no le digas nada Nada, nada Porque se han sido Cuatro besos Y ya está O sea No le digas nada Y aparte que Bueno con Magnus Tampoco es que tengas Exactamente una relación seria Así que tú eres libre De hacer lo que quieras Pero aún así No se lo digas Por si acaso Ah se pone Mírala ella Se pone Abrigadita Porque hace frío Claro Oye Oye ¿Por qué no le animas Un poco? Sentirse agradecida Venga Siéntete agradecida Dile Más cosas ¿Qué podemos hacer El día de la Esta? A ver Cantar Bueno Puedes cantar También Podemos cantar Entre todos Un poco Si le das aquí Te sale por cantar En grupo Sí A ver Oye Yo quiero cantar Hople Forna Que no sé Que leches es Y lo vamos a cantar Bueno Eira es que debe ser Que está por la zona Por eso me sale Lo vamos a cantar todos A ver si es posible A ver si se me deja Mírala ella canta Esta canción No es la de La de Año nuevo No sé A mi me parecen Todas parecidas Pues han hablado De los sandwiches Vale Ya hemos ¿Y el banquete? Oye Lo del gran banquete No era Hacer lo de La comida Para dar comienzo Selecciona Llamar a gran banquete Ah vale Luego hay que llamar A gran banquete Vale vale Pero luego Cuando hayamos cantado Todos Luego gran banquete Venga Claro que sí Se pone contenta Ella Venga ahora a cantar Es cumpleaños Ah Me muero Ay me encanta Me encanta Como mola Es cumpleaños Feliz En En Sim En Sim Bueno esta Que cara de asco Pone al cantar No la Jave No te veo Con muchas ganas No de cuando vais a cantar Mira y esta canta Pero por favor Que adorable es Morgan cantando Me encanta La habéis oído Por favor en serio Es muy adorable Morgan ha sido super Super cute Cantando Así es que es más mona Ella Venga todos a comer El tofu Va Que lo he hecho muy rico Verás Ah se envenena alguno Que está muy bueno Yo sé que algunos No sois Bueno No soy ninguno Vegetariano Pero os va a gustar mucho Porque está muy rico Ya lo veréis Venga tú siéntate por aquí Hijo no tenemos más sillas Pero bueno oye Pues de pie si no Sabéis No queréis de pie Bueno pues de pie Claro aquí O sea han hecho dos grupos Uno el de la cocina Y otro el del salón Típico que pasa en las familias grandes Sabes Pues igual Muy bien Claro que sí Oye Y a Ulrich Que me cae muy bien La das a dar las gracias por venir Ay el gato Ay el gato Que está ahí en plan plasta Le das las gracias por venir Y Vas a Conocerla un poco mejor ¿No? Yo creo Ah que es esta Por Dios que me he ido Amistosa Vas a Preguntar por profesión A ver que no sabemos a qué se dedica Aparte de ser estudiante De De bellas artes Cambiar a tuendo Y ja ponte El de dentro Ya está Hay que nos cuenta Y Y nos Nos saca de dudas Y está igual ¿Tú a qué te dedicas? Disfrutar de compañía Vamos a disfrutar un poquito Declarar No A ver Yo quiero también Preguntar por profesión Quiero saber Quiero saber A qué os dedicáis todos Que le está echando la bronca a mi gato ¿Sabes? Hermanos A ver A ver Oye No eches la bronca al gato Gracias Creo que estaba pidiendo Mira A ver Es que Salem Tiene muy mal Mira Pobrecito mi chico Di que no Oye A mi gato Oye Me cago en tu padre Vamos a ver Mezquina Discutir Vas a discutir Sobre política Le vas a decir Oye mira A mi gato Si no te importa No le trates así ¿Vale? Porque mi gato Pues es muy sensible A las críticas ¿Vale? Y al maltrato También Es muy sensible Venga Discute Aquí Delante de todo el mundo Discute Dile Oye Magnus ¿Te has pasado un poco Con mi gato? No No puede No puede Porque no tiene espacio Es que es muy pequeña La casa Bueno Y si le gritas un poco Ya está En plan Bueno Venga va No la vamos a liar más Tú pídele Tú dile Mira Magnus Ya nos vemos en otro momento Y ya está Bueno No 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 lo he pensado mejor No le eches Ahí el gato El gato está cantando ¿Le veis? No nos han dicho A que se dedican Al final ¿Qué ha pasado? Ah sí Es súper estrella De internet En su Instagram Joder Que bien se lo monta Anda Que tengo que pagar Las facturas Y no me voy a dar cuenta No me van a dejar sin luz Mierda No Oye mira Solo 2813 Se nota cuando la casa es pequeña Y cuando no pones El termostato También se nota No sé si lo tenemos puesto o no Pero bueno Yo creo que la gente Está bien de temperatura ¿No? Dentro no tienen frío No parece La casa es chiquitita De todas formas Y como tenemos calefacción ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día de la cosecha? Bueno Ya se está terminando la fiesta Eso Despacito con mis gatos Despacito con mis gatos Venga Pregúntale por comida A ver qué tal Si le ha gustado ¿Te ha gustado la comida? ¿Está buena? ¿Sí? ¿Sí? Bueno No está mal Porque es la primera vez Que preparo una comida Para gente O sea Que no sean sándwiches Así que No está nada mal Creo que esta se va al ordenador Elogiar arte A ver Venga Que se va a sentar conmigo A hablar Venga ¿Qué más cosas le vamos a contar a este? Venga Exhibir más opciones Contar historia Dramática Compartir espíritu Festivo A ver si les gusta Bueno Morgan le ha gustado El día de la cosecha Magnus parece que también A ver qué vas a hacer ¿Hablar de qué? Hablar de miedo al compromiso Morgan es anticompromiso A los cinco En este rasgo La estabilidad Tanto sentimental Como laboral Los pone tensos Se recomiendan Cambios frecuentes ¿Veis? Si es que Morgan también Es para echarla a comer aparte Que día de la cosecha Más sensacional Morgan lo pasó de maravilla Y pudo hacer todo lo que había planeado Ah pues perfecto Exitazo Genial Pues mirarla Está muy contenta Morgan Venga Muchas gracias por venir Oye Oye Nada eh Venga Hasta Marvel Nada Este parece que está un poquillo tenso Con nosotros No sé por qué Vale Ha gritado al gato No sabemos muy bien Qué le pasa Pero bueno En todo caso Tampoco nos vamos a parar mucho En pensarlo De momento Morgan va ahí a su rollo Ah No sabemos qué le pasa a los gatos ¿Qué te pasa? Y a ti también ¿Qué te pasa? Hijo de mi vida Que estáis amargaicos A ver ¿Qué os ha pasado? A ver ¿Qué pasa? Venga ¿Qué pasa? Están aquí No sé ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No les ha gustado nada a la gente ¿Qué te pasa, Gaya? A ver Cuéntanos ¿Qué quieres el arenero? Ojo Pues vete al arenero Si lo tienes ahí fuera Tienes dos areneros A falta de uno Hija Mira Tienes uno aquí Y está limpito Y otro aquí Que también está limpito Venga va Mujer Venga va mujer Ay, ay, ay El paraguas Por cierto Tengo recolos del paraguas Que gracias a Winarcher Tengo un montón de recolos del paraguas Vamos a verlos A ver Elegir paraguas nuevo Ahora cuando termine Lo elegimos ¿Vale? Que por cierto Si queréis los recolos Que ha hecho Winarcher Os tenéis que ir a su Patreon A ver si luego me acuerdo Y os dejo en la descripción El link Al Patreon de Winarcher Es ese tipo de Patreon En el que Hay que pagar simplemente Para el acceso Temprano Del CC ¿Vale? Luego lo acaba Liberalizando Winarcher Y pues bueno Oye Si podéis Podéis contribuir un poquito Que siempre ayuda mucho Y pues mirad Hay un montón Madre mía De Disney De Cientum Dálmatas Ay que bonito Ay no sé cuál pones ¿Cuál pongo? De Frozen De Rapunzel De La Sirenita Ay me encanta Y luego también Hay de 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 Plumbot Estos Mirad que bonito Este de Plumbot Y este también Es de Disney Estos son como de ciudades ¿No? De monumentos de ciudades Y este es tipo Ay que bonito Este me encantan Le voy a poner uno de estos Porque yo creo que le pega mucho a Ay esta es la Sirenita Claro es que todo esto Se ve tan chiquitito Hakuna Matata Ay me encanta Mirad Ay que bonitos A ver yo creo que voy a ponerle ¿Cuál te ponemos hija? Creo voy a ponerle esta Este paraguas Venga Y ahora tu paraguas va a ser Como tipo acuarela ¿Vale? Lo he dicho Que si os queréis descargar Estos recolors Que ya habéis visto Que hay un montón Sobre todo de Disney Y de Y de Y de cosas de los Sims De Plumbot Y todo eso ¿Qué te pasa hija? Ay que está Mira que está disfrutando De la lluvia A ver espérate Que a ella le gusta la lluvia ¿Sabéis? Jugar bajo la lluvia Venga juega un poco Bajo la lluvia Claro que sí Aunque nos empapemos Di que sí Claro que sí Dalo todo Uh uh Mírala como corre ella Madre mía Madre mía Me encanta cuando juegan Bajo la lluvia Es muy divertido Yupi yupi Mírala Si es que corre de un lado para otro Con los tacones Claro que sí Tiene todo el sentido del mundo Otra vez Jugamos Otra vez Jugar bajo la lluvia Pasear por la naturaleza Vamos a sacarle una foto así Que me gusta A ver Mirarla Que bien se lo pasa La tía Bajo la lluvia Oye si te gusta la lluvia Es un buen momento Para disfrutarla Ahora que empieza a llover Claro Que luego vienen Las estaciones más secas Y no Y no hay forma Ahí estamos Muy bien Claro que sí Ala A disfrutar por ahí de la lluvia Y bueno Parece que la La fiesta Ha ido bastante bien No A ver Cuando ha terminado Exitazo de la cosecha No ha dicho nada No ha dicho nada De la fiesta Supongo que sí Que ha ido bien Si dicen que la cosecha Ha sido un éxito Entiendo que también Ha sido por el evento Por lo menos Hemos podido celebrarla Y Conocer un poquito mejor A esos que empezamos A conocer ahora Vale Que a ver No se pueden catalogar Tampoco como amigos Porque todavía es muy pronto Y Quitar hierbajos Hija Quita hierbajos Y Cosechar Todo Cosecha todo Lo que puedas Venga Eso Venga Cosecha Y bueno Ya mañana Se habrá acabado La cosecha Nos quedan dos días Para el invierno Tenemos que espabilar Con el tema este Porque mirad Que bonita Ay Como bola Es transparente El paraguas Me gusta un montón Tenemos que quitar Esto de aquí Porque no va a servir Para nada Porque no es la época Y cambiaremos un poquito Los cultivos En cuando empecemos A invierno Los de fuera Vale Porque los de dentro Pues obviamente Como están en interior Pues crecen a su bola Y no hay ningún problema Y aquí pues tendremos Que cosechar alguna cosa No se lo que se me ocurrirá Pero algo cosecharemos Aprovecharemos el invierno Pues para poner cosechas De la época Vale Lo que si he leído Es que las abejas Se duermen durante el invierno Están como aletargadas Vale Y si se puede interactuar Entre ellas Pero no polinizan las plantas Es una cosa que Pero bueno Claro Porque hace frío Y entonces las abejas Que yo no sabía Que las abejas En invierno no salen Pero Pero tiene toda su lógica Como las hormigas Como bueno Como muchos otros Insectos Vale Yo creo que ya te puedes cambiar Creo que si Creo que ya podemos cambiarnos No Podemos ponernos algo Un poquito más De estar por casa Así muy bien Se nos va a pelar de frío Esta muchacha Porque hace frío Pero está contenta Diversión bajo la lluvia Morgan está empapada Pero se lo está pasando pipa Bajo la lluvia Y Festividad fantástica Por finalizar una festividad Con éxito Vaya La de ayer fue una festividad Estupenda para Morgan Pudo participar en todas las tradiciones Que le encantan Y alguna más Que recuerdo más maravilloso Que se lleva de esta fecha Vale Bueno Pues muy bien De momento vamos bien Por cierto Hay que ir decidiendo Que queremos que sea Morgan Cuando vaya ascendiendo Vale Porque recordar Que tenemos dos opciones Tirar más bien Por botánica O por Arreglos florales Vale Yo creo que a Morgan La pega más ser botánica Pero sí que Voy a tener en cuenta Vuestra opinión Así que a ver Qué es lo que me decís Uy Esto siempre se me olvida Cosecharlo todo Y Quitar hierbajos Claro que sí Oye hija Pues mira Está lloviendo Toca trabajar Es lo que tienes El autónomo Que siempre estás trabajando No hay ninguna otra forma Por cierto A este parchito No hemos hecho nunca nada Tienes que inspeccionar El espantapájaros Ahora cuando termines Parece que eso es todo Lo que hay que cosechar Ahora mismo Perfecto Bueno pues ahora Limpia un poquito Por ahí Así Muy bien Claro que sí El gato este Se ha quedado dormido Aquí bajo la lluvia Bueno pues a Salem Tampoco le disgusta La lluvia Debe de ser ¿No? Venga a ver Inspeccionale A ver qué hace No se mueve ¿No? No parece A ella de pequeña Siempre le dio muy mal rollo Este espantapájaros Pero bueno Parece que no Cuestionar capacidad Para espantar pájaros Cuestionale la capacidad Para espantar pájaros Dile Pero tú seguro Que espantas pájaros ¡Ah! Dios Nos ha saludado Susto ¿Te has asustado un poco? Sí se ha asustado Se ha asustado Espantapájaros Espantador ¿Alguien más ha visto eso? Estás avergonzada ¿Verdad? En plan Estoy flipando O el espantapájaros Se ha movido Bueno Vamos a dejarle Vete a hacer pis Corre que te meas Sí sí Me parece bien Vale Pues nos vamos a pegar una ducha Para quitarnos un poquito El mojado que tenemos De haber estado jugando Bajo la lluvia Y vamos a hacer una cosa En el ordenador Que he visto que se puede Que es escribir Entrada de blog Sobre consejos de jardinería ¿Vale? Que ya se nos lo permite Así que vamos a intentarlo A ver si eso también Nos sirve para Aumentar el rendimiento ¿Vale? Normalmente Tenemos que estar vigorizados A ver mañana ¿Qué nos cuentan? Si nos ascienden O no nos ascienden Yo creo que ya tocará ascender Pero de todas formas Pues habrá que esperar A ver qué es lo que nos dicen Tranquila Gaia Tranquila La habilidad de escritura Recientemente adquirida De Morgan Le permitirá disfrutar De las ventajas De tener un vocabulario Más amplio Y construir Frases gramaticales Correctas Muy bien Y ahora Vas a jugar un rato Con tu gato Vamos a bajarla A las paredes Porque si no Vas a jugar Bueno ¿A dónde vas Gaia? ¿Gaia va a dormir Encima de mi cama? ¿O qué? No Tranquilizar a Gaia ¿Qué te pasa Gaia? A ver Cuéntamelo A ver Tranquilita Venga Deja eso un momento Tranquiliza al gato Que está un poco nervioso Que ya sabéis Que esta gata Es que es un culo inquieto Miradla como se estira Me recuerda mogollón A mis perros En serio Porque es que mis perros Hacen muchísimo eso ¿Qué te pasa? A ver Si es que parece que hablan Gaia parece tenerle miedo a algo Solo necesito un minuto Para tranquilizarse Bueno Venga ¿Quieres que juguemos? Que te voy a dar mimos Venga Hacer mimos Abrazar Abrazar Y más opciones Amistosa Vamos a jugar con el puntero láser Venga Jugar con el puntero láser Así Claro que sí Ay madre Gaia No te preocupes Mujer Que no pasa nada Tú no te preocupes Que Gaia Si pudiera decirle algo A Morgan La diría Que sepas que a tu abuela No le va a gustar nada Que te haya liado con Aiden Porque lo sabemos todo Porque somos gatos muy listos Y lo sabemos Y o leemos las feromonas Y tú has tenido algo Con el Aiden Ese Con el Mackenzie Y a tu abuela No le va a gustar nada Que lo sepas Y pues Morgan Pues le puede decir Déjame gato Que eres un gato ¿Vale? Comportante como tal Bueno Hay que limpiar un poco Hija Que te han dejado la casa Un poco así Mira ¿Y esto qué es? Fregar Nada Nada Limpiar un poquito Toca Bueno Y vamos a dejar ya El capítulo por aquí Recordaros que Como ya os dije En el anterior capítulo De enredos en familia En el de ayer Me voy a tomar unas vacaciones Ahora en agosto ¿Vale? Así que vamos a paralizar Las series hasta septiembre Hasta la segunda semana De septiembre Pero no os preocupéis Porque volveremos Con fuerzas renovadas Y siguiendo todas las historias Tanto de Viento del Este Como de Lara Cazatesoros Y obviamente también De enredos en familia Por otro lado Os voy a dejar Algunos videitos Así a lo mejor Un par por semana Estos días que voy a estar De vacaciones Los dejaré programados Serán videos así Un poquito más random No tendrán que ver Con las series Pues a lo mejor Algún speed sim O algún retito así Más rápido O bueno Ya veremos a ver Lo que me dé a mí La imaginación Que piense que también Os puede gustar Así que no os preocupéis Porque no me vais a echar Del todo de menos Puesto que al menos Pues eso Uno o dos videitos A la semana Así que os quiero Dejar preparados ¿Vale? Y también comentaros Que no se os olvide Que tenemos un sorteo Activo en el canal ¿Vale? Por los mil suscriptores En la descripción De este vídeo Os dejaré el link Con todas las instrucciones Para poder participar Y bueno Yo espero que participéis Porque bueno Ya sabéis que un sorteo De vez en cuando Pues está muy requete bien Así que nada Espero que os haya gustado Mucho este capítulo Si es así Dejarle un like Muy gordote Suscribiros al canal Si no lo estáis Para no perderos nada Compartir este vídeo Para que pueda llegar A mucha más gente Y ya nos vemos En el siguiente vídeo Hasta septiembre De Morgan ¡Suscríbete!